5 cosas que debes dejar de hacer al visitar México Esto se va a poner... bueno, ¡comencemos! Bienvenidos a The Digital Nomad Show, el programa en donde aprenderás a emprender una vida como nómada digital y a viajar como todo un pro El tema de este episodio se originó a partir de un tweet que causó revuelo en Twitter Y antes de abordar este tema en específico este episodio es sobre lo que debes dejar de hacer al visitar México pero básicamente puedes aplicar estos consejos para cualquier destino al que vayas cosas que yo practico al viajar al extranjero y también porque los buenos modales son buenos modales en todo el mundo Y por último, este episodio habla mucho sobre cómo van cambiando las cosas socialmente y qué cosas que antes no se veían mal ahora se ven mal con toda la revolución social y de pensamiento que existe hoy en día y advierto esto si es que eres un espectador que no quiere reflexionar y no quiere escuchar sobre estos cuestionamientos pero sé que a la mayoría de las personas que ven este programa si les interesa cuestionarse y reflexionar sobre nuestros hábitos de viaje y reflexionar un poco sobre los privilegios que tenemos como viajeros al llegar a otro país muchos de los suscriptores me preguntan ¿es de mala educación no dejar propina en México? ¿o si hago esto se vería como algo grosero? y esta conciencia que tenemos nuestras generaciones de cuestionarnos que está bien y que está mal todo el tiempo es exactamente lo que va a pasar en este episodio así que ve por una taza de café o una copa de vino y comencemos ahora sí, vayamos al grano este tuit fue muy ofensivo por muchas razones y muchos mexicanos se ofendieron muchísimo por la manera tan ligera de esta persona para invitar a la gente a trabajar de manera remota en México no sé ni por dónde empezar pero muchas de las respuestas era que por culpa de personas como estas la Ciudad de México se está gentrificando los precios obviamente suben la economía mexicana es muy diferente a la economía de Estados Unidos en este caso y la gente que decide trabajar de manera remota por una temporada en México tienen un poder adquisitivo totalmente desigual al del mexicano promedio esto hace que los mexicanos tengan que buscar otro lugar donde vivir porque la gente rica de otros países viene y desplaza a las personas locales esto es a grandes rasgos el problema con tomarse a la ligera decir vengan a trabajar de manera remota es mágico es un poco condescendiente y mucha falta de tacto y de empatía de esta persona y es por eso que recibió todo el hate que recibió en Twitter esto es algo de lo que hablé en el episodio anterior de la conflictada vida del nómada digital que aparecerá por aquí para darle click entonces hay que señalar el privilegio sobre todo el privilegio blanco pero si eres de un país como Estados Unidos o si eres europeo hay ciertas cosas que tienes que cuestionarte antes de abrir la boca básicamente y se escucha un poco directo pero es verdad y yo sé que muchos de ustedes que sí son de estos lugares sí reflexionan sobre eso y sí les importa ser un buen ciudadano del mundo yo como viajero sí creo que hay una gran responsabilidad al viajar a otro país y se tiene que educar a la gente a veces a la mala a veces a la buena al final depende de uno mismo porque hay gente que no le importa y que cuando es turista cree que es el dueño del mundo y cree que está haciendo un favor yendo a un lugar a gastar su dinero pero no es verdad así que yo sé que a ti te interesa ser un buen viajero y comportarte de manera apropiada y ser respetuoso en el país que estás visitando así que comencemos con el primer punto que es no ser humilde y agradecido al viajar deja de ser arrogante y deja de ser tan egocéntrico deja de quitarte los zapatos en lugares públicos como un bar o un restaurante que lo veo muchísimo no pasa nada si usas chanclas porque crees que estás en una película del cine de oro mexicano pero no te quites los zapatos o sea son cosas para mí básicas estás coexistiendo con otras personas no estás en tu sala hay algo que se llama espacio personal e incluso cuando estás con otra persona aquí el espacio personal es abstracto si eres muy ruidoso estás invadiendo el espacio personal de alguien más un poco de esto no se trata solamente de este tipo de cosas los extranjeros que se ponen a platicar con los niños de la calle que están trabajando siendo niños y que dicen oh my god such a hard worker mira no lo entiendes el siguiente punto es similar al primero y se trata de no quejarte en voz alta están barriendo las hojas aquí al lado y se me va a ir la luz del día así que voy a continuar lo siento por el ruido a mí algo que me molesta mucho cuando estoy en México y tengo un amigo extranjero o conozco a alguien que es extranjero y estamos platicando lo que menos quiero escuchar de ti es quejarte de algo de mi país yo puedo quejarme de mi propio país porque soy mexicano y tú también puedes quejarte de cosas que no te gustan estando de visita en otro país pero hazlo de manera privada no se lo digas a alguien que es de ese país especialmente pero es demasiado privilegio blanco que vayas a un país en vías de desarrollo y te quejes de que las cosas funcionan de manera diferente o de la comida o de que es muy picante o de que por qué bla 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 si vas a ir voluntariamente a visitar ese país como turista no queremos escuchar tus quejas otra vez y eso va para todos si yo viajo a Estados Unidos yo no me quejo en público de cosas que no me parecen me las guardo para mí o se las cuento a alguien por Whatsapp de manera privada y eso es un básico de ser un buen viajero y además de ser agradable me ha pasado muchísimo esto cada vez soy menos paciente con estas personas a tal punto que la última vez aquí en Oaxaca le dije a otro hombre gay cállate blanca porque me tenía hasta la madre de que él cree que es el salvador del mundo y tiene las soluciones para los problemas de un país que no es el suyo en verdad me molesta muchísimo que la gente sea tan arrogante y egocéntrica para atreverse a hablar de cosas que no entiende y que no le corresponden ¿no? subí a Instagram este post de cállate blanca y sí efectivamente lo callé número 3 no regatear a los artesanos no quejarte de los precios en México es ridículo que un extranjero de cualquiera de estos países potencias mundiales con economías súper fuertes vengan y se quejen porque una copa de vino cuesta 80 pesos no sé o que les duele al codo pagar cierta cantidad de dinero porque saben que están en México y saben que es barato un poco de por favor tu moneda vale muchísimo aquí entiendo si eres un mochilero que viaja por el mundo o que está de año sabático pero de la mayoría no es el caso y lo he escuchado muchísimo regatear o sea decir cuánto es lo menos por esta artesanía o por este sombrero solo porque se sabe que eso es parte de la cultura de los tianguis o de los mercados en las calles en México todo esto también es un gran no y por favor deja de hacerlo siguiente este sí es muy específico de México y es no hables del narcotráfico como la primera referencia que tienes de México el típico comentario que recibimos los mexicanos cuando decimos que somos de México oh el chapo mira de nuevo cállate blanca este es un tema muy delicado y me lo preguntan lo he hablado mucho con mis alumnos en las clases de español que ofrezco dejaré por aquí el correo si es que quieres tener clases conversacionales de español conmigo y es algo del que sí tengo una postura como viajero porque no me gusta que me pregunten sobre el narcotráfico porque no lo entienden porque es un tema muy complejo del que sí estoy dispuesto a conversar pero no en la primera cita casi casi estoy dispuesto a educar a la gente sobre realmente qué es y cuál es ese problema y cómo nos impacta a los mexicanos en nuestro día a día pero si eres alguien que primero sabe escuchar y segundo que vale la pena dedicar mi tiempo a contarles la mayor diferencia es que se nota quien realmente pregunta por conocer sobre esto y quien sólo lo comenta por hacerse el chistoso o por que no tiene otra referencia sobre los mexicanos o sobre méxico y es de muy mal gusto decir eso sobre todo como digo en la primera impresión y de nuevo lo que yo digo honestamente y no es para ofenderlos es decir cállate blanca en otras palabras este problema no te corresponde a ti no quiero hablar de esto y si ofenden a los mexicanos les digo cállate blanca no eres mexicano y no tienes derecho a insultar a mi país en frente de mí eso lo dije una vez en españa y lo voy a seguir diciendo bastantes veces por último trata de aprender un poco de español al llegar a méxico esto es algo que sí les voy a dar a favor a todas estas personas porque me ha sorprendido que la mayoría de los extranjeros que escucho que interactúan al pedir un café o en un restaurante activan su español o sea están hablando entre ellos en inglés cuando llega el mesero le hablan en español y me ha sorprendido la cantidad de personas que pueden hablarlo y más que nada que lo intentan y que tratan de comunicarse en español eso es tratar de ser un buen visitante así que puntos a favor si aprendes un poco de español antes de visitar no es obligatorio y en realidad te ayuda más a ti porque mucha gente no habla inglés te ayuda a comunicarte y a conectar con la gente así que si tú haces el intento de hablar español al estar en méxico con los mexicanos entonces estrellita en la frente y si no, no pasa nada si vienes y hablas inglés yo entiendo porque yo he ido a países donde no hablo el idioma y hablo en inglés para comunicarme y no me siento muy cómodo porque pues el inglés ni es mi idioma ni es el idioma local entonces es un poco raro pero el inglés es el idioma universal y no hay de otra a veces más que comunicarte en inglés pero si te preparas para hablar un poquito de español llegando a México entonces estrellita en la frente para ti acabamos con esta masacre trato de hacerlo divertido no es para que nadie se ofenda si te ofendiste pues lo siento pero esta es mi opinión como mexicano y si no te ofendiste estrellita en la frente cuéntame tú qué cosas crees que son un gran no al ser un visitante en un país que no es el tuyo y si tú eres de Asia, si tú eres de África, si tú eres de Latinoamérica si eres una persona de color muchas veces al viajar nos discriminan nos dicen comentarios bastante racistas y xenófobos así que quiero saber si tú has tenido este tipo de experiencias y cómo las confrontas y qué le dirías a esa persona que es un viajero con muy pocos modales y que debería de replantearse sus hábitos de privilegio por último si te gustó este video y quieres ver episodios semanales de The Digital Nomad Show te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que apoyes la realización de este podcast y básicamente pueda haber un nuevo episodio cada semana ve a patreon.com diagonal Juan Coronado para convertirte en miembro y disfrutar de los beneficios exclusivos que tienen los miembros hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!